hola gente de youtube y de pokemm o hoy te voy a enseñar a cómo derrotar al rey calabaza en modo difícil pero antes de mostrarles el equipo que van a utilizar y el método pues evidentemente les va a mostrar el pues le va a dar unos cuantos consejitos primero cárganse de revivir cárguense de pociones máximas o de hiper pociones como ustedes gusten ustedes verán y también si es posible y si pueden por favor lleven por favor si pueden conseguir una galleta calabaza llévenla porque les va a ser de bastante utilidad si se llega una casi una una ocasión indeseable pero igual tampoco es que sea súper obligatoria pero te va a ser de muchísima ayuda ahora el equipo que ustedes van a necesitar chicos lo van a tener aquí en pantalla y realmente no es que necesites concretamente todo el equipo simplemente con que tengas a lo que es hay dragon crocodile y mienshao será suficiente para poder derrotar al rey calabaza en modo difícil les recuerdo eso así que nada chicos como recomendación una cosita antes de comenzar a mostrarles el combate muestra chicos que nos mostró x mago les voy a hacer una recomendación cada vez que el rey calabaza en sus ayudantes no salga el niño que mete la lluvia el calabaniño que mete la lluvia ustedes saben cuál es no ese mago de mierda el que dijo el que dejó de muchos vale siempre que mete la lluvia inmediatamente ustedes coloquen el clima soleado quiten la lluvia lo más rápido que puedan por eso hay de un lleva día soleado porque es muy importante porque necesitas estar prácticamente a full vida con todos los poques cuando te enfrentes al último rey ya que éste los quite a todos de un solo golpe por lo que tienes que tener mucho cuidado y nada siempre trate mantenerlos a todos con el 100% de su vida tienes que intentarlo tienes que mantenerlos a todos con vida precisamente por estas condiciones que te acaba de mencionar así que nada chicos aquí les viene el combate de muestra y les deseo muchísima suerte a todos con su enfrentamiento ante el rey calabaza y Gracias por ver el video. 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 Gracias.